Pero vamos a tener también invitados aquí en el plató, por supuesto, estará con nosotros Isabel Alvás para hablar de una nueva campaña de Sadeco. Ya saben que en Sadeco siempre están inventando y siempre hacen que esos inventos pues lleguen a la ciudadanía, que es lo importante y que nosotros podamos formar parte de esos proyectos interesantes. Así que llegan con uno nuevo y que tiene que ver con colores. Con ello vamos a empezar. Pero aparte de Isabel Alvás también tendremos con nosotros a Amelia Ross, una cantante cordobesa que llega con nuevo single y que quiere presentarlo aquí en PTV Córdoba. También hablaremos con Inma Rubiales. Ya saben que esta joven escritora vuelve a tener un éxito rotundo con su novela después de haberlo hecho ya anteriormente con las novelas que llevan también su firma y después de haberse metido en el bolsillo a todas las redes sociales y especialmente a TikTok. Pues como digo, lo ha vuelto a hacer y hablaremos con ella de esa nueva novela. Y más cosas, bueno, pues también tendremos con nosotros a Sara Rodríguez, presidenta de Codisa Impulsa Igualdad, porque estamos muy pendientes de la digitalización, en este caso de hogares, para personas con discapacidad. Es un proyecto que lleva también la firma de FEPAMIC y nosotros por supuesto lo pondremos sobre la mesa, como todo lo que hacen desde allí. ¿Se quedan con nosotros? Espero que así sea. Y le doy ya la bienvenida y las buenas tardes a nuestra primera invitada, Isabel Alvás, presidenta de Sadeco, que viene para hacernos una invitación y que formemos parte de este proyecto de colores. Isabel, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. El placer siempre es nuestro. Y en este caso, pues vamos a hablar de una nueva campaña que impulsa Sadeco y que tiene que ver con los colores. A ver, ¿cómo surge esta idea? A ver, más que la idea, la verdad es que es una nueva normativa a nivel nacional donde exigen poner un quinto contenedor. Esa es la realidad. Pero yo lo que sí que quiero es aprovechar aquí, estando en vuestro medio de comunicación, para dar las gracias a todos y cada uno de los cordobeses porque en lo que es la gestión de residuos que se lleva haciendo en Córdoba, liderado por Sadeco, pues ha sido siempre un éxito. Estamos en cifras superiores a lo que exige la Comunidad Europea, pero pues ahora hay que dar un paso más porque así lo exige una norma y las leyes siempre, siempre están para cumplirlas y, lógicamente, como no es menos Sadeco, pues ahí estamos para cumplir esa exigencia de poner un quinto contenedor. Ese quinto contenedor es un contenedor donde va a desecharse el resto. ¿Qué es el resto? Eso quiero yo saber, porque es verdad que ahora mismo, por ejemplo, con el tema de los colores es mucho más sencillo, por ejemplo, para los peques, que tenemos que concienciarlos tanto a la hora de reciclar, es decir, esto va al azul, esto va al verde, esto va al amarillo, pero claro, llega ese quinto contenedor con un nuevo color, que es el resto. ¿Qué es el resto, Isabel? El resto son aquellos materiales de muy difícil reutilización. Voy a poner ejemplos para que sea más claro, ¿vale? Tiritas, compresas, pañales, loza, son ese tipo de productos que son de difícil reutilización, vamos a decir, es que son muy difíciles de reutilizar. Y para eso está ese quinto contenedor, que su color es el gris, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí en Córdoba lo tenemos muy generalmente claro, esta forma de separar, que hemos tenido siempre húmedo, seco, donde todo el mundo sabe lo que iba al contenedor amarillo, donde todo el mundo sabe que hemos reciclado magníficamente bien, también el vidrio, el cartón y luego la orgánica. Pues ahora exigen que pongamos ese quinto contenedor. Y lo que hay que hacer, lógicamente, es comunicarlo a la ciudadanía para que sigamos siendo ejemplares, como hemos sido siempre a la hora de reciclar. Y qué mejor que hacerlo con colores, porque además yo creo que absolutamente a todos, a los niños les queda meridianamente claro, pero también a los mayores nos queda meridianamente claro. Y seguir liderando, pues vamos a decir, lo que es la gestión de residuos, pues como lo ha hecho Sadeco desde hace muchísimos años, y todo esto, yo vuelvo a insistir, es gracias al compromiso que tienen cordobeses y cordobesas, y al buen hacer de todo el equipazo de personal que tiene Sadeco. Eso también es muy importante. Vamos a poner contenedores en diferentes puntos de la ciudad, para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a ese quinto contenedor. Y lo que estamos haciendo también es una especie de prueba piloto, pero ¿por qué? Porque la norma no pone ni cuántos contenedores en función de la población, ni dónde hay que ponerlos. Entonces es algo que nos dicen que tenemos que hacer, con lo cual lo vamos a hacer, pero no nos dicen ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Y nosotros ya hemos empezado, el 29 de enero ya estuvieron esos contenedores expuestos, y lo que vamos a hacer es ir analizando cuál es el resultado de ese quinto contenedor. En función de los parámetros que nos dicte ese resultado, pues entonces seguiremos actuando hacia una dirección u otra, pero ya digo, en función de los datos, porque es muy importante tener los datos para actuar de la mejor manera posible. Imposible, sin duda alguna. Ahí estamos viendo imágenes, Isabel, mientras usted está hablando de esa campaña, de la presentación de esa campaña. Para gustos, los colores. A ver, que no leo la segunda parte. Cepillos de dientes, tiritas, pañales, loza... Eso quería comentar también con usted, que es muy sencillo el identificar cuáles son las cosas que tienen que ir también a cada contenedor, porque nos encontramos con esa información. Es una manera muy accesible, de que todo el mundo pueda tener esa información y que sepan dónde tenemos que introducir cada tipo de basura, cada tipo de residuo. Es muy visual, porque aparecen imágenes de diferentes productos que es difícil de confundir unos con otros. Sí que es una manera diferente, vamos a decir, de reciclar, porque añadimos un quinto contenedor. Pero bueno, yo creo que el compromiso que tienen los cordobeses y las cordobesas desde hace muchísimos años aquí en nuestra ciudad a la hora de separar lo que son los residuos, ese referente ha sido referente, con lo cual que sigamos en esa línea para seguir siendo referentes, que así lo vamos a hacer. Seguiremos trabajando, vamos a seguir lo que digo yo, es muy importante lo del tema de analizar los datos, pero vuelvo a insistir que desde, creo que era el 93, si no me equivoco, fue cuando se empezó esta recogida húmedo, seco en nuestra ciudad y el éxito ha sido siempre extraordinario. Sin duda alguna, efectivamente, un éxito extraordinario, ahí estamos viendo esas imágenes y ya es un nuevo contenedor que nos vamos a encontrar en distintos puntos y que tenemos que empezar a utilizar. Hemos dicho que queda claro cuál es el resto, pero no nos podemos olvidar de todo lo anterior, tenemos que seguir haciendo que esos residuos vayan donde tienen que ir. Efectivamente, tenemos el vidrio, que además yo ahí soy especialmente insistente porque no todo el mundo sabe la diferencia que hay entre el vidrio y el cristal. Y el vidrio son botes, botellas, tarros, y el cristal son las copas de cristal, que eso yo creo que también es muy importante. Esa diferencia que hay, o sea, las copas de cristal no se echan donde se echa el vidrio. Lo orgánico yo creo que todos lo tenemos meridionalmente claro, todo aquello que se pudre, pues lógicamente va al orgánico. Cartón y papel, con ese acuerdo que tenemos también, con Solencor, que es una de las ramas, vamos a decir, de Caritas, donde hacen una recogida de cartón y de papel también extraordinaria. Y luego lo que son los botes, pues los botes de jabón para lavar, los tetrabric, todo ese tipo de cosas también es importante saber que van a ese otro contenedor. Yo creo que las fotos que aparecen son francamente visuales, son muy visibles, son muy claras, y tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. ¿Un pequeño esfuerzo por qué? Porque, lógicamente, vamos a decir, la climatología está cambiando, tenemos que seguir cuidando de nuestra ciudad, que seamos una ciudad sostenible, y para eso es fundamental el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Y por eso, además, en Sadeco, hacemos muchas campañas de concienciación también a los más peques. Es importantísimo. Porque los peques, desde luego, son auténticamente maravillosos y desde pequeñitos y les enseñamos, ellos aprenden, se queda con la idea muy arraigada, pero luego nos quedamos sorprendidos también que cuando llegan a casa a sus padres o a sus hermanos, les dicen lo que han aprendido y además les exigen que tengan que hacer esa separación de los diferentes residuos, pues de la forma como hay que hacerla, exactamente igual que a sus abuelos. Quiere decir que nosotros vamos a seguir con este tipo de campañas, pues como hoy, para realmente dar a conocer a la ciudadanía, cómo hay que hacer las cosas, tenemos que cuidar de nuestro entorno y tenemos que seguir siendo referentes de una ciudad tan sostenible como es Córdoba y que gestionamos los residuos extraordinariamente bien y en esa línea tenemos que seguir. Tenemos que seguir efectivamente en esa línea de trabajo y esto ahora en casa, ¿cómo lo tenemos que gestionar también? Porque habrá gente que diga, bueno, es que yo ya tengo el espacio del vidrio, el espacio del papel, ¿cómo lo hacemos en casa? Pues exactamente igual, añadiendo un departamento más. Un departamento más, yo creo que los residuos que generamos en casa, aunque cuesta a veces un esfuerzo, yo por experiencia propia, sobre todo al empezar, pero una vez que tú te acostumbras a separar lo que es el vidrio de lo que son los botes y lógicamente pues todos salimos a la calle en un momento determinado, podemos realmente ser comprometidos con nuestra ciudad y no cuesta tanto el hacerlo, como todo en esta vida, los principios cuestan, esto es como el que empieza a montar en bici o ahora ya estamos en febrero, pero en enero cuando queremos ya ponernos a dieta después de la Navidad, al principio nos cuesta un poquito, pero luego ya cogemos esa costumbre y yo creo que ese compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con pensar también en el hoy, pero sobre todo en el futuro, con ese compromiso y lo buena gente que son los cordobeses, pues yo creo, vamos, estoy plenamente convencida que lo vamos a conseguir. Estoy segura de que sí, de que va a ser así. Ha comentado usted la importancia que tiene también de llevar todo esto a los peques, ellos están aprendiendo, son esponjas y muchas veces lo hemos comentado con Verónica, por ejemplo, cuando ha venido a hablar aquí con nosotros, que con ella hablamos mucho de este tipo de actividades, aprendemos más nosotros de ellos que ellos de nosotros. ¿En qué casa no han llegado a decir mamá, papá, que os estáis equivocando, eso no va ahí, eso va aparte? Así es, porque ellos, nosotros lo que hacemos es, vamos a decir, adaptarnos, ¿vale?, a nuevas normas y a nuevas formas de hacer las cosas, ellos nacen ya con ello, entonces como las nuevas tecnologías, con lo cual a nosotros a lo mejor nos ha costado un poco, pero ellos si nacen ya con esto, ya es una cosa, es costumbre, es que es una cosa normal para ellos. Muy normal, luego aparte desde Sadeco, pues tenemos unos talleres didácticos con animadores y demás que lo hacen todo, muy divertido, muy que se quedan los niños con ello y que no se les olvida, porque todo lo que tú aprendes cuando te estás divirtiendo, cuando el mensaje que te transmiten es muy sencillo, pues es que no lo olvidas, entonces esas experiencias son magníficas y la verdad que seguiremos haciendo ese tipo de actividades con los niños y también campañas para que la ciudadanía sepa esta suma de este quinto contenedor, que ya digo, que es perfectamente, vamos, que está en los diferentes distritos de nuestra ciudad, que también habrá información de exactamente dónde están esos contenedores, en la página web de Sadeco y hacer un esfuerzo más, pero no, sin olvidar que Córdoba siempre ha sido referente en la gestión de residuos, que esto es una normativa nacional, que somos una excepción, que en Córdoba somos una excepción con otra ciudad de España, porque llevamos muchos años separando húmedo y seco y ahora, aunque tengamos esa excepcionalidad que lo hemos hecho bastante mejor que en otras ciudades que ahora de repente van a tener muchos más contenedores, pero nosotros no, nosotros tenemos que cumplir la ley porque vuelve a existir las leyes, están para cumplirlas, no quita para que también haya excepcionalidades, porque los datos, lo que son los resultados a la hora de gestionar residuos, Sadeco, quiere decir, Córdoba, está mucho más por encima de la media que exige la comunidad europea. Pues creo que es importante que usted haga hincapié en eso precisamente para que sepamos también lo bien que nos estamos comportando los cordobeses en ese sentido y esa es la línea en la que tenemos que continuar. Así es, sin olvidar que hay que cumplir la ley, la ley hay que cumplirla, tenemos que seguir separando, ahora la fracción resto también, pero que nadie pierda la perspectiva que cuando algo lo estás haciendo muy bien, se está haciendo muy bien, pero oye, ahora nos exigen un paso más, pues vamos a dar ese paso más. Por supuesto, pues ahí estamos para dar también ese paso más, ya saben ustedes que hay un quinto contenedor que con los colores es muy fácil saber qué tenemos que meter en cada uno de ellos y que bueno, es un pequeño esfuerzo, pero que entre todos pues al final salimos ganando que es lo importante. Isabel Alvás, gracias por haber estado esta tarde con nosotros y seguro que en breve nos llegan más buenas noticias desde Sadeco. Muchísimas gracias a vosotros, siempre un placer. Gracias, de verdad.